Piñe es un festival, música junto al mar Yo me di, me di mi sonrisa, mis horas de amor Mis días de sol, mi cielo de abril Me di mi calor, mi flor, me di mi dolor Me di mi verdad, mi Dios, me di lo que fui Te ofrecí la piel de mis manos Mi tiempo mejor, mi nivel de rincón Mis noches sin ti, mi vida y mi libertad Y un poco de amor, lo poco que fui de amor Y lo poco que fui de lo que fui Te olvidarás, que seas feliz Te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana Vestirse de gris Y tú, Eva, que seas feliz Te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana Vestirse de gris Y yo pedí La luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración La luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar, el canto de mi corrío Y un poco de paz, y tú te vas, que seas feliz Te olvidarás, de lo que fui, y yo en mi ventana dueré en la mañana vestirse de gris Y tú te vas, que seas feliz Te olvidarás, de lo que fui, y yo en mi ventana dueré en la mañana Y tú te vas, que seas feliz Te olvidarás, de lo que fui, y yo en mi ventana dueré en la mañana Estirirse de gris, y tú te vas, que seas feliz Te olvidarás, de lo que fui, y yo en mi ventana dueré en la mañana vestirse de gris La 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 ¡Suscríbete al canal!